Las fuerzas de seguridad combata a los grupos terroristas que por años sembraron temor. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. La fuerza armada de El Salvador capturó a Roddy Ulises C. Peda Gómez, alias Tierno o Maloso, gatillero de la MS-13, de la clica Acajutla, locos salvatruchos, con antecedentes por homicidio, agrupaciones ilícitas, robo y portación, teniencia y conducción de armas de fuego. A este terrorista lo ubicamos en el Parque Botánico de Acajutla. Boulevard 25 de febrero, fue entregado a la Policía Nacional Civil para que responda por sus acciones selectivas. También por otro lado capturan a bandillero que vigilaba movimientos policiales en la ciudad delgado, el sujeto también se dedicaba a cometer diversos delitos de ese municipio. Un sujeto perteneciente a grupos de pandillas que se encargaba de moritonear los movimientos policiales para avisar a las estructuras terroristas, fue puesto bajo arresto por elementos de la Policía Nacional Civil. El detenido fue identificado como Gerardo Antonio Guardado García, alias Chema, perfilado como miembro activo de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, quien delinquía en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador. Según la institución policial, este sujeto se encargaba de vigilar diferentes zonas del municipio y supervisar los movimientos policiales para dar aviso a las estructuras de pandillas que operan en ese sector. La captura se llevó a cabo en la zona colonia de San Antonio. La policía señaló que este sujeto será entregado a las autoridades correspondientes, que será procesado por delito de agrupaciones ilícitas. Por otra parte, El Salvador suma un nuevo día con cero homicidios en el inicio de junio del año 2023. De cuatro días que se han cumplido en el presente mes, tres se han contabilizado con cero homicidios. El Salvador ha sumado un nuevo día con cero homicidios en todo el territorio nacional, en lo que va del inicio del presente mes de junio del año 2023. Según señalan los datos publicados por la Policía Nacional Civil durante la madrugada de este lunes, dichos registros aseguran que el domingo 4 de junio de este año finalizó sin muertes, provocadas por la violencia en todo el territorio salvadoreño, siendo el tercer día con esta cifra positiva tras cumplirse los primeros cuatro de presente mes. Con esto, junio del 2023 inicia manteniendo también la dinámica con la que cerró el pasado mes de mayo, el cual finalizó con 18 días con cero homicidios en El Salvador, siendo esto 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 26 y 31. A lo largo de este 2023 se ha mantenido la tendencia en cuanto a seguridad pública en El Salvador, con una reducción histórica de los homicidios en el país. El mes de enero de este año cerró con 22 días sin muertes a causa de la violencia, mientras que febrero lo hizo con 21 días. Para marzo del año 2023 los días con cero homicidios en El Salvador se registraron en un total de 20, mientras que en abril se acumularon hasta 24 días sin muertes a causa de la violencia, siendo el mes más seguro de la historia en El Salvador. Este es el resultado de la implementación de planes contra la violencia y las pandillas, como el Plan Control Territorial y el aún vigente régimen de excepción, los cuales han permitido que, en los cuatro años de gestión del presidente Nayib Bukele, se acumulen más de 370 días sin homicidios en todo el país. Por otra parte, el ministro Gustavo Villatoro dijo, La guerra contra las pandillas en El Salvador está despertando la esperanza en millones de latinoamericanos. El titular de seguridad dijo que la tranquilidad se mantendrá bajo el sometimiento de la ciudadanía al imperio de la ley. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirma que el cariño y el amor del presidente Nayib Bukele tiene a los salvadoreños le impulsó a erradicar las estructuras terroristas, que por muchos años atribularon a la población honrada y trabajadora. El funcionario dijo que las mejoras en seguridad iniciaron a pocos días del inicio de la administración en 2019, con el Plan Control Territorial, que a la fecha, junto con el combate frontal a las maras, están acabando con las diferentes pandillas a escala nacional. El titular de seguridad agregó que la tranquilidad se mantendrá bajo el sometimiento de la ciudadanía al imperio de la ley. Le preguntaron, Ministro, ¿Cuál es el balance de estos cuatro años en materia de seguridad? En lo que el ministro ha respondido, Básicamente, a estos cuatro años debemos de recordar todo ese trabajo que era un compromiso, que ya había visualizado el presidente Nayib Bukele, desde que elaboró su plan de campaña, el Plan Cuscatlán, que ya contenía ciertos temas de seguridad, que era parte de esa revisión histórica y de ver todos los fracasos de los gobiernos anteriores. Es así como el 20 de junio del año 2019 se lanza el Plan Control Territorial, que con las cinco fases actuales y con todo el desenvolvimiento que ha venido teniendo, está reflejando que era el plan que tenía la capacidad de transformar el país que recibimos en materia de seguridad. Desde haber tomado el control del Estado en las cárceles, que era donde se ejecutaban o se ordenaban las mayores crímenes, llámese homicidios o extorsiones, ellos eran lo que gobernaban en los últimos años, de que el presidente asumiera el poder. De ahí es de donde viene el Plan Control Territorial, empezar a patrullar los municipios con mayor incidencia delincuencial, empezar a invertir en la dignificación policial, en el tema de la modernización, que eran tareas pendientes de los gobiernos anteriores y que por eso, con mucha propiedad, el presidente Nayib Bukele dice que a ningún gobierno anterior le interesa la seguridad. Hace más de cuatro años, El Salvador era la nación más insegura de la región, un país infestado por pandillas y la criminalidad era noticia todos los días. Pero la sabia decisión de un pueblo hastiado de vivir en violencia le dio paso a una transformación total en las diez letras que conforman esta tierra cuscafleca. Vamos a construir el país que merecemos. Nayib Armando Bukele, el presidente que ha hecho historia en El Salvador. El Salvador es otro país, ahora de verdad es nuestro. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Hoy, cuatro años después, podemos decirlo sin que suene exagerado, ya no somos los mismos. Al fin, los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas, sino una labor titánica de miles de salvadoreños. Algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvarla de otra. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!